En el supermercado y ya, todo puedes encontrar Productos frescos y baratos, no te lo puedes perder Con tu carrito de compras, vas a disfrutar Día es el lugar, para todo lo que necesitarás Hay frutas y verduras, que son de calidad También hay carnes y pescados para cocinar Productos de limpieza y artículos de cuidado personal En el supermercado todo día, todo está en su lugar En el supermercado todo día, te encontrarás todo lo que necesitarás Calidad y precios bajos, siempre te brindará Ven a visitarnos, esperamos con habilidad En el supermercado todo día, todo es especialidad Calidad y precios bajos ¡Papulta en el supermercado todo! Capitalism, Meta en el supermercado todo Calidad y precios bajos Son flipas en el supermercado todo del brillo